Chicos, hola chicos, ¿cómo están? Espero que ustedes estén muy bien en su casita. Espero que estén ya contentos porque vamos a continuar el día de hoy nuevamente con una sesión de aprendizaje, chicos. Está saludando la Miss Ruth. Muy bien, para empezar, les voy a decir a ustedes qué día estamos hoy. Bien, bien, estamos jueves 17 de junio del 2021 y ayer, ¿qué día fue? Bien, ayer fue miércoles y mañana, ¿qué día será? ¿Qué me dicen? Bien, viernes. Muy bien, chicos. Les voy a contar a ustedes que el día de mañana estoy muy contenta. ¿Saben por qué? Porque es su cumpleaños de mi sobrina y estoy yo por hacer algo, ¿no? Para ella que se sienta feliz. Entonces, chicos, yo les pregunto a ustedes, ayúdenme, ¿qué puedo hacer? A ver, para su cumpleaños, ¿qué puedo hacer? Bien, ah, me están diciendo una fiesta. ¡Ah, una fiesta! ¿Qué más, chicos? Globos. Muy bien, ¿qué más? Ah, piñata. ¿Qué más, chicos? A ver, bocaditos. Que invite a muchos, a sus amiguitos. ¡Ah! ¡Uy, todo! O sea, tengo que hacer una fiesta. ¡Uy, chicos! Sería bonito, ¿no? Compartir esta fiesta en su cumpleaños de mi sobrina. Pero yo estoy pensando que con lo que estamos ahora en cuarentena y estamos en la casita cuidándonos, no voy a poder hacer esa gran fiesta. Ahora, estoy pensando en hacer un lonchecito nomás, solamente compartir con las personas que viven en mí, en mi casa, mi familia nomás, mi hermana, mi mamá, mi sobrina, yo, nada más, no podemos hacer más, ¿no? Para compartir esto. Yo les pregunto a ustedes, ¿y qué alimentos puedo dar a mis invitados, a los que vamos a hacer acá nomás? ¿A qué creen ustedes? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ya! Puede haber, ah, chocolates, chupetín, ¿qué más? Ganchita, gaseosa. ¡Ah! ¡Ah! Es que eso es de una fiesta de cumpleaños, esas golosinas que comemos, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿esos serán alimentos saludables para nuestro cuerpo? ¿Todas las golosinas que comemos? ¿Qué dicen, chicos? Muy bien, me dice Génesis, que no, no golosinas no son alimentos saludables, ¿no? Pero, si es una fiestita o es algo solamente para compartir, puede ser, ¿no? De vez en cuando, pero no siempre. Pero estos alimentos saludables, entonces, ¿qué alimentos saludables yo puedo dar a mis invitados? Que no sean muchos golosinas, ¿qué sería? Bien, puedo darles galetitas con atún, puedo darles panecitos con su pollito deshilachado, ¿no? También queso, quesito, aceituna, muy bien. ¿Qué más, chicos? ¡Ah! Chicha me está diciendo ahí Kimberly, ¿qué más? ¡Ah! Una limonada, muy bien, Maricruz me dice una limonada. Eh, pues, ah, la gelatina, muy bien. ¿Qué me dice Luisinho? La mazamorra. ¡Uy, chicos! Ustedes me están ayudando, porque esos sí son alimentos saludables, ¿no? Menos de golosinas. Claro, chicos, ¿pero qué es lo que no debe faltar en una fiesta siempre? Muy bien, ¿qué? ¿Aaron qué me dice? Torta. Muy bien, o puede ser un queque, ¿no? Entonces, estos alimentos de acá pueden ser, ¿no, chicos? Y bueno, chicos, ahora yo les voy a decir a ustedes qué ingredientes, pues, necesitaríamos para esto, ¿no? ¿Qué necesitaríamos? Chicos, bien, chicos, entonces voy a decir el propósito del día de hoy, ¿no? Ya, a ver, dice el propósito es que ustedes, el día de hoy, es que cuenten hasta 10 y utilicen diversas expresiones para comparar la cantidad y el peso de los ingredientes y utensilios que se necesitan para preparar y decorar nuestros quequitos, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, nuestro propósito, ¿ya? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué ingredientes necesitamos para decorar nuestro queque, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ingredientes ustedes saben? ¿Y qué utensilios vamos a necesitar? De repente, vamos a ver qué ingredientes necesitamos, ¿no? Muy bien, chicos, entonces vamos a ver qué es lo que tengo acá para enseñarles a ustedes los ingredientes, porque ¿qué vamos a hacer, chicos? Ay, un quequecito, pues para decorar y para tomar el luchecito, ya muy bien, vamos entonces a ver. Entonces, acá tengo los ingredientes que vamos a necesitar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, tengo yo acá azúcar, mantequilla, harina, huevos, leche, el manjar blanco, las lentejitas y también estos son el cuchillo, la batidora, acá tenemos la quequera, todo eso son los ingredientes que uno hace para, ¿para qué, chicos? Para hacer, pues, para hacer nuestro quequito, ¿no? Acá tengo el quequito también. Bueno, chicos, a ver, vamos a ver, vamos a hacer un juego primero, ¿ya? ¿Qué les parece? A ver, miren, chicos, yo me voy a vendar los ojos y vamos a ver cuál de estos, primero vamos a ver que pesa más y pesa, pesa menos, ¿ya? A ver, ya me voy a vendar los ojos, a ver, chicos, voy a coger la leche y el huevo. A ver, acá tengo huevo y leche, ¿no? Muy bien, a ver, voy a alzar arriba y voy a ver yo, a ver, ¿cuál pesa más? ¿Qué me dicen ustedes? La leche pesa más y menos el huevo, muy bien. Ahora tengo acá, a ver, voy a coger acá, voy a tocar, ah, muy bien, este es azúcar y mantequilla. Ya, a ver, voy a alzar arriba. Muy bien, a ver, ¿cuál pesa más? Chicos, ayúdenme. Uy, a ver, yo alzo, ah, la azúcar pesa más, ¿cuál pesa menos? Mantequilla, muy bien, voy a coger acá. A ver, una más, chicos. A ver, voy a coger acá. A ver, ¿qué tengo con esto? Ya, ya, muy bien, acá tengo, a ver, chicos, ustedes me ayudan, ¿qué tengo acá? La harina, ¿qué más, chicos? El chin-chin. A ver, voy haciendo, voy a ver, alzando. Muy bien, ¿cuál pesa más? A ver, voy a ver, ah, la harina. Y pesa menos, ¿eh? Chin-chin, muy bien. Voy a dejar acá los ingredientes. Chicos, acá te, entonces, ¿qué cosas he hecho yo? He hecho comparado el peso, ¿no? ¿Cuál pesa más? ¿Cuál pesa menos? Pero acá también me pueden ayudar a contar cuántos ingredientes tengo. Para, para que uno haga un quequito, contamos, chicos, los ingredientes. A ver, tengo acá, a ver, contamos ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, muy bien. A ver, vamos a ver cuántos huevitos tengo acá, ¿ya? Contamos, chicos, a ver, voy a ponerlo afuerita y vamos a contar, ¿ya? Ya, chicos, a ver, ustedes me van a ayudar a contar cuántos huevitos hay acá. ¿Sí? Ya, muy bien, a ver, voy a contar yo, ¿me ayudan? Ya, aquí hay, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, diez huevitos, ¿ya? Muy bien, entonces, chicos, estamos viendo acá, contando, pues, contando los ingredientes y a la vez hemos visto cuál pesa más, cuál pesa menos. Bien, chicos, entonces, para seguir, pues, con esto, ¿qué nos toca? Ustedes ven acá, muy bien. Bien, entonces, como ya se le, ya está, ya vamos a, a, se le, a repartir ya, pues, el quequito, ¿no? Entonces, yo acá, chicos, ya tengo el queque, el queque ya está listo. Bien, chicos, entonces, acá tengo ya el queque que vamos a, 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 vamos a partir, ¿no, chicos? Y esto también vamos a decorarlo, porque así está diciendo acá nuestro propósito, pero yo les voy a contar que en la reunión de mi fiesta, de la, de mi lochecito que voy a hacer, va a haber once personas, ¿ya, chicos? Entonces, yo les voy a decir a ustedes, eh, ¿qué me ayuda a ver a cortar aquel quequecito? Primero en qué, ya, ya, primero empezamos con dos tajadas, pero les cuento que a uno de ellos no les gusta con chinchín decorado, les gusta un queque sin, sin decorar, ya, solo nomás. Entonces, vamos a, a cortar ya, chicos, a ver, muy bien, ustedes me ayudan, vamos a decorar, vamos a cortar acá. Primero, ¿cuántos, chicos? A ver, vamos a hacer dos, a ver, en esto lo vamos a poner, primero vamos a colocar acá dos, ¿no es cierto? Y acá tengo uno y dos, muy bien, dos, espera, dos acá he cortado, ya, muy bien, chicos, a ver, ¿qué más? Otro más, ¿cuánto más, chicos corto? A ver, ¿qué me dice, eh, Caleza? Tengo dos, uno más, ¿cuánto más corto? Tres, ¡ay, muy bien! Vamos a cortar aquí tres pedacitos. A ver, vamos a ver acá, ya vamos a cortar, me han dicho tres, ¿no? Entonces, contamos uno, dos, muy bien, tres. Miren, entonces, ¿cuántos tengo? O sea, acá tengo dos, dos queques y acá tengo tres. ¿Cuántos tengo? Contamos, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero para once, que son los invitados, ¿qué dicen? ¿Falta o está completo? Falta. Entonces, ustedes, como falta, vamos a seguir colocando acá. Muy bien, entonces, en este platito vamos a seguir colocando. ¿Cuántos, chicos? A ver, ¿quién me dice por ahí? Brianna Camila me dice cuatro más. A ver, vamos a ver, entonces, vamos a colocar acá uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, cuatro tengo acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, vamos a ver. Una más, chicos. ¿Cuánto más corto? A ver, ¿qué me dice, Junior? Dos más. A ver, entonces, acá dos más uno, dos. Muy bien. A ver, chicos, ¿me ayudan a contar? Muy bien. A ver, ahora, como ya tengo, vamos a contar en total, ¿ya? Ya, muy bien. A ver, chicos, vamos a decorar primero. ¿Ya? A ver, chicos, como ya tengo acá ya los quequitos, voy a empezar a decorar, ¿ya? A ver, voy, primero voy a decorar acá. Muy bien. Vamos a ver, chicos. Ya, vamos a ver, porque después vamos a contar con ustedes. Me van a ir a, van a ir ustedes, este, ya, muy bien. Estoy decorando chinchines de colores para que esté más bonito nuestro queque. Ajá. ¿A ustedes les gusta? Sí. Ya, después vamos a preguntar, ¿ya, chicos? Muy bien. ¿Cómo está quedando mi queque decorado? A ver, ¿cómo lo están viendo, chicos? Chicos, estamos observando acá nuestros queques que hemos decorado, ¿no? Ahora vamos a contar, chicos, ¿me ayudan? A ver, empezamos. A ver, ¿cuántos chinchines acá, ve? Cuento. Uno. Muy bien, uno. Le voy a colocar su cartelito, el número uno. Tengo acá mis numeritos, ¿ya, chicos? Ahora, ¿cuento acá, ve? A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Voy a buscar mi número nueve. Muy bien, voy a colocar aquel número nueve. Seguimos. A ver, ¿me ayudan acá? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ah, y busco el cartelito del número ocho y lo coloco. Acá, ¿están viendo, chicos? Me están ayudando. A ver, ahora sí, por acá, chicos. A ver, contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estoy colocando acá cinco. A ver, acá, que veo que, a ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Acá hemos puesto diez chinchines. Seguimos, ya. Muy bien, diez. Seguimos, chicos. A ver, ¿me ayudan? Uno, dos, tres. Tres. Muy bien. Colocamos el número tres. A ver, ¿dónde falta, chicos? Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien, ¿se dan cuenta? Me están ayudando, ¿no? A ver, acá. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¿Y acá? ¿Cuántos tengo acá, chicos? ¿Tiene chinchín? No, ninguno. Entonces, porque hay una persona que no le gusta con chinchín. Cero, ninguno. Acá es cero. Seguimos. A ver, uno, dos. Muy bien, dos. Y falta, a ver, acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, ¿están observando, chicos? He decorado mis quequitos y he contado los chinchín que cada uno tiene. Ahora, yo les pregunto a ustedes, a ver si observamos, ¿cuál de estos quequitos tiene pocos? Chicos, entonces, ahora vamos a decorar donde hay muchos chinchín y pocos. Ya, chicos, en este. Ya, a ver, vamos a contar, entonces, chicos, para ver donde hay muchos y pocos de los chinchín. Ya, muy bien. A ver, acá, chicos, miren. Diez. Y por acá comparo con dos. ¿Dónde hay muchos? Muy bien, diez tiene muchos y dos pocos. A ver, otro numerito me ayudan. Bueno, acá tengo ocho chinchín y acá tengo uno. Entonces, ocho o uno tiene menos y acá tiene muchos. Acá tiene pocos y acá tiene muchos, ¿no? A ver, uno más, chicos. Ustedes me ayudan. A ver, el número. A ver, acá. ¿Cuántos tengo acá, chicos? Nueve. Nueve chinchín. Y comparamos con el cuatro. Entonces, a ver, dígame. Cuatro, ¿qué decimos? ¿Qué tiene? Pocos chinchín. Y el nueve, muchos. Muy bien, chicos. Qué bonito. Hoy día estamos haciendo acá nuestro contenido, ¿no? Está interesante, chicos. Y con todo esto celebramos, pues, un nochecito el día del cumpleaños de mi sobrina. Bueno, chicos, ¿qué aprendimos el día de hoy? A ver, un tema muy interesante. Muy bien, hemos aprendido.